El IBEX 35 ha protagonizado avances contenidos este jueves. Las plazas del viejo continente, al igual que el resto de índices mundiales, han procesado los impresionantes resultados del segundo trimestre fiscal 2025 que Nvidia publicó ayer tras el cierre de Wall Street y que ha provocado que la compañía haya llegado a caer en bolsa un 7%, aunque ahora cede menos. Las cuentas han superado estimaciones del consenso y además ha anunciado una recompra adicional de acciones de 50.000 millones de dólares. Sin embargo, al mercado no le ha gustado que las cifras no hayan rebasado las expectativas de los analistas más exigentes. El beneficio del periodo del gigante ha alcanzado los 16.599 millones de dólares y los ingresos han mejorado un 122% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De cara al próximo trimestre, la firma anticipa unos ingresos de 32.500 millones de dólares.